En una entrevista exclusiva para el programa La Noche al Día, el expresidente de Colombia Ernesto Samper ha señalado que la Organización de Estados Americanos no puede desconocer los resultados de las elecciones generales desarrolladas este domingo 20 de octubre. Por ello, ha hecho un llamado a la serenidad, considerando que en Bolivia el proceso electoral demora por algunas zonas que estarían alejadas. Sí, efectivamente me parece que la descalificación que ha hecho la OEA de las elecciones, lo único que hace es contribuir a la polarización en el país. Hago un llamado a la serenidad, a los actores de las pasadas elecciones. Mi experiencia con las misiones electorales que asistieron a Bolivia en el pasado, cuando yo tenía la Secretaría General de UNASUR, es que las elecciones son lentas, los escrutinios no son tan rápidos, hay zonas muy distantes, no está totalmente conectado el sistema. De tal manera que esta es una recomendación para que, obviamente, con el ojo avizor de los partidos y los actores de la elección, la decisión de la OEA de tomar partido por unos resultados que ni siquiera se conocen. Nadie sabe todavía cuáles van a ser estos resultados. Cuando son las 7 de la mañana con 43 minutos, nos trasladamos hasta la Casa Grande del Pueblo. El presidente del Estado brinda una conferencia de prensa. Escuchemos. De cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral, Comunidad Ciudadana con 36.7% y el MAS y PSP con 46.83%. Ya ganamos en la primera vuelta. Falta todavía computarse 1.58%. Y, normalmente, quiero decir, la información preliminar que tenemos es voto de áreas rurales. Y, por eso, ayer, mi observación, ¿cómo es posible que algunos grupos no reconozcan el voto indígena? Desconozcan al voto indígena. Y, lamento mucho decir nuevamente, ratificarlos, algunos grupos de políticos bolivianos, como insisten en el odio, en el desprecio, en la discriminación. Ahora me doy cuenta, ese grupo político, ¿de dónde viene? Y solo pedido es, hay que hacer una profunda reflexión, ¿no? Sobre cómo no rechazar lo avanzado. Lo que hicimos en corto tiempo, gracias a la nueva constitución, que hemos unido a Bolivia, hemos bajado la extrema pobreza, hemos reducido esas profundas asimetrías de familia a familia, y eso siempre va a ser nuestra política. Es desconocer el voto del más humilde, la gente más pobre, especialmente el voto del movimiento indígena, que ese es el origen de la discriminación, del racismo. Y condenamos esta clase de actitudes. El día domingo de la noche, yo les decía, esperemos el voto final, te cuento el cómputo oficial final. Momentariamente comentaba algunas experiencias del 2002, 2005, casi todas las elecciones correspondientes. Y ahora se ha demostrado, se ha demostrado, que también, tanto el voto del sector urbano, del campo, sirve para cualquier partido. Además de eso, quiero decir anticipadamente, en las elecciones del 2002, cuando Gonzalo Sánchez Lozada y Carlos de Mesa eran candidatos, ellos ganaron con 624.126 votos. Nosotros hemos obtenido 581.384 votos. Por ahí entonces, ellos ganaron como más de 600.000 votos. Entonces, en este momento ganamos casi cerca de 600.000 votos. ¿Y con cuántos nos ganaron? Con 42.000 votos. Entonces, en este momento ganamos cerca de 600.000 votos. Perdiendo con 42.000 votos, entonces no hemos quemado tribunas electorales, no hemos perjudicado el cómputo en los departamentos. Hemos respetado ninguna movilización. Solo hemos perdido con 42.242 votos. Hemos respetado. Aunque sabemos que nos han robado el triunfo. No hemos rechazado, no hemos protestado. Largo sería explicar cómo nos robaron el 2002 las elecciones nacionales. Además de eso, MNR, Movimiento Bolívar Libre, un partido socialista y otro, Agrupación Ciudadana de Majín, de Oruro. Lo otro no me acuerdo exactamente, hay que sacar, Manuel, pero cinco partidos legalmente reconocidos por la ex Corte Nacional Electoral nos ganó con 42.000 votos. Nosotros solos, solamente al socialismo. Repito nuevamente, especialmente para la prensa internacional, dígame, ¿qué movilización hemos hecho? Aunque nos han robado, ¿por qué les digo que nos han robado? En las ciudades no teníamos delegados de mesa. Y algunos que aparecieron voluntariamente los han pegado, los han hecho escapar y ese voto del MAS se han repartido, uno para el MNR, otro, y se han repartido en las ciudades. Puedo comentar bastante. ¿Se acuerdan los periodistas bolivianos de ese año, cuando empezó el conteo, el MAS estaba subiendo apagando luces? Y a partir de ese momento, nunca subieron. Después los ex miembros de la Corte Nacional Electoral me informaron, ahí ha habido fraude. No hemos reclamado. Yo siempre digo, en las elecciones se gana más al árbitro. Esa es mi experiencia, esa viene mi experiencia del fútbol, además de eso. Cuando uno es primero en la tabla de posesiones, todos los equipos en contra de ese equipo, primero, está primero, en intercomunales, también intersindicales, primero intercomunales en Oruro, intersindicales en el trópico de Cochabamba, en Orinocera. Toda la compañía, y el árbitro es imparcializado, hay que ganar más al árbitro, no va a estar pegando al árbitro, si pegas al árbitro te haces expulsar. ¿No? Entonces, además de comentarles, el decán, de Tutu Quiroga, que estaba en la residencia, que comentaba, Tutu, estos indios van a ganar, tienes que escaparnos, preparándose, alistando las maletas. Estos indios se van a vengar con nosotros. El día, en la tarde de las elecciones, y convocó al canciller, al ministro, y al presidente de la corte, ex corte de la elección electoral. ¿No? Se han reunido horas, después ya, brindaron, ya está resuelto. Yo pedía, desde acá, militar, ya, escriba, en algún momento. Me insinuó que iba a escribir cuando deje de ser ya un oficial, estado, ¿cómo se llama?, en servicio activo. Cuando va a ser pasivo, va a contar esa historia. Entonces, no, sí, pero, sabiendo que ha habido fraude, hemos respetado al limón o al policial. Repito nuevamente, nunca hemos convocado, movilizarse, a, a quemar instituciones, quemar casas de campaña, convocar a, 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 a los ya, diputados, diputados, senadores, quemar su casa, amedrentar la familia. solo quiero decir, no quería decirles, en Cochabamba han ido a buscar mi casa. Estaba, esta, esta mañana, esta madrugada, cua rin, veinte tipos. No tengo ninguna seguridad. Escribí en la puerta, evo traidor, evo ladrón. Quisiera que, alguien diga, que dónde he robado, uno quiero que me diga. Y no es en este momento, yo puedo enumerar, cuánto ha robado, claro, de mesa. Yo solo quiero decirles, todo el pueblo boliviano, sabía que era cobarde. Ahora se ha demostrado que no se ha habido cobarde, ha sido un delincuente. Ustedes saben eso. Semejantes pruebas. Y algunos jóvenes, algunos jóvenes, por platita, por notita, movilizados, engañados. Mi llamado, mi convocatoria, haga una reflexión. Defender a un cobarde, a un delincuente. De acá a poco, hasta acá a poco tiempo se van a dar cuenta a quién, con engaños, con mentiras, con plata, o con notas, porque, ¿saben, queridos periodistas, tenemos familiares, amigos, hijos, en las universidades, privadas y públicas? Yo, me respeto, mi admiración. Son la mejor inteligencia que hacen. Como algunos docentes chantajean, vayan a protestar con todo, vayan a quemar casas, ¿no? Te van a aumentar notas. Y otros, plata, repartiendo plata. Quiero comentarles, en algunos, así agredidos, se han hecho detener y ahí reparten esa platita, doscientos, trescientos bolivianos. Esa forma de hacer política no conozco. No conozco. Nosotros hacemos política con ideología, con programa y con conciencia. Una conciencia de todo por la patria. ¿No? Entonces, algunos datos importantes para que puedan ustedes sacar su propia evaluación. Y nuevamente, quiero decir, estamos muy satisfechos, muy contentos. Pero, eso es 1.5 falta todavía. Me dijeron que son como 120 mil votos que computar. Puede variar también. Puedo bajarnos cuando subieron también. Es verdad. No es oficial oficial, pero ya ganamos. Aunque tenga información, esos votos que faltan los 120 mil, la mayoría son del área rural. Y ese es nuestro voto. Solo he podido revisar los votos en Cochabamba, del área rural. Valle Alto, 70%, Valle Andina, 80%, Trópico de Cochabamba, más del 90%. Es un resultado que tenemos. Entonces, compañeros, la prensa, estamos acá como hace un momento, al momento de Siria, estoy en la sala de la tortura. Por lo menos con la prensa, con algunos periodistas de Bolivia nos conocemos, ¿no? Pero también estamos acá a responder sus respuestas, sus preguntas. Adelante. A ver, ¿izquierda o derecha digan ustedes? Izquierda. Pero esto es a mi derecha. Adelante. ¿Se identifican? Presidente, buen día. Usted está logrando un triunfo en el 2014 con más del 61% de votos. Ahora lo hace con alrededor del 46% o 47%. Eso se traduce en un millón de votos menos. ¿Cómo explica que haya perdido esta votación en estos cinco años de mandato? era 2014, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? diciendo que lo ideal sería ir a un segundo turno independientemente del resultado. La oposición sigue desafiando el resultado. ¿No tiene algún tipo de miedo, por así decirlo, de que pierda legitimidad a través, a causa de este proceso electoral? ¿Qué sigue? Buenos días, presidente. Francesco Maneto, del diario El País de Madrid. Bueno, al hilo de lo que preguntaba mi compañero Andrés, quería saber si han hablado, tenido en las últimas horas con nuevas conversaciones con la Organización de los Estados Americanos y si están dispuestos a aceptar, digamos, sus condiciones. me refiero a que, digamos, la auditoría o la verificación sea vinculante de alguna manera. Y en segundo lugar, quería saber, estamos viviendo, estamos viendo un clima de división profunda de polarización social, si se plantean de alguna manera o está dispuesto a algún tipo de concertación, diálogo, sentarse a hablar con la oposición. Gracias. Con eso, ¿qué me insinúas? Ya te entiendo. Ya, el conocido, a ver, decía a ti, estoy en sala de tortura. Gracias, presidente, Alexander Kis, presidente. Aunque esto era más para la prensa internacional. De la Red Herbal, gracias, presidente. Presidente, tomando en cuenta el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos, que de alguna manera sugiere una segunda vuelta y también advierte irregularidades en este proceso electoral. ¿Teme ir a segunda vuelta? A ver, compañeros, seamos responsables. ¿Qué hay esta pregunta? ¿A qué estamos repitiendo? Tiene que ser un compañero ya conociendo a usted. Tiene una pregunta, dos preguntas ya. Si yo quisiera pedir para ganar tiempo, no repitamos las preguntas que hicieron. Por lo menos, como dirigente sindical, eso, sin ser profesional, eso me ordenó para, y no estar repitiendo, repitiendo. Por culpa de él, vamos a cambiar al otro lugar. Presidente, Daniel Bedoya, periodista de Aviala, de la televisión. ¿Cuál es su lectura referente a la creación de esta coordinadora de la defensa de la democracia del señor Carlos de Mesa, donde se puede observar más presencia de políticos ya conocidos, no hay jóvenes y tampoco se puede ver en listas mujeres que estén representando, obviamente, el tema de la democracia, ¿no? Y, según la pregunta, si se conoce ya la fecha de cuándo podría iniciar la auditoría de lo que se ha señalado anteriormente. Ya. Todo a ver. La consulta es solo para precisar si ha tenido respuesta porque usted ayer decía vamos a hacer una invitación a los organismos internacionales, a los embajadores para que nos acompañen en el proceso y que también vean el tema de la auditoría. Por favor, presidente. Estoy con prioridad de Corbata Rosado. Gracias, presidente. Víctor Hugo Rojas de Bolivisión. Consultarle... Perfecto. Consultarle respecto al proceso. ¿No sería bueno esperar que el Tribunal Supremo Electoral se pronuncie con el resultado final para poder destacar lo primero que usted decía, el 98.5%? ¿De pronto esperar que el tribunal sea quien dé este resultado oficial? Presidente, por favor. Buen día, presidente. Soy Paulo Lizárraga del periódico Página 7. Mi consulta va referida a cómo ve usted la renuncia del vocal y vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, y si no considera que esto haría notar de cierta forma un poco el proceso de irregularidad con el que se ha llevado también en el proceso electoral. Jorge Petino, Prensa Latina. Presidente, llamó la atención en la reunión de la OEA de ayer que el mensaje de Carlos Mesa lo leyera el representante del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. ¿Cuál es su punto de vista sobre ese hecho? Presidente, buenos días de Cadena. Presidente, se va a pedir al órgano electoral que dé un informe técnico pormenorizado. ¿Por qué se suspendió el ETREP y si usted considera que el hecho de la paralización ha alentado la susceptibilidad de la población o usted cree que independientemente de todo aquello ya todo estaba señalado para dar a conocer a la población que supuestamente ha habido un fraude? por favor, presidente. Sigue. Presidente, buenos días. Claudia Contreras de Red Patria Nueva. Dos consultas, presidente. El candidato Carlos Mesa habla de fraude antes de las elecciones. Debe presentar las pruebas correspondientes el candidato y la segunda consulta, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz ha indicado que dan un plazo al Tribunal Supremo Electoral para los resultados de lo contrario. Estarían posesionando a Carlos Mesa y reconociendo como presidente de Bolivia. ¿Qué lectura hace de esta convocatoria, presidente? Gracias. Buenos días, presidente. Soy mi tratado de la agencia de noticias Reuters. Su gobierno se ha comprometido invitar a hacer una auditoría de la OEA. Ya preguntaron, ¿no? Sí, pero quería saber si se van a respetar. Ellos han pedido que las conclusiones sean vinculantes. Solo quería aclarar si eso se va a respetar. Creo que estamos repitiendo solamente eso. La compañera. Presidente, buenos días. Lo que hablamos consultar ¿quién dijo que no van a respetar el resultado final de las elecciones generales y que además van a aumentar las movilizaciones, ¿qué se va a hacer al respecto? ¿Quién dijo que no van a respetar? ¿Quién dijo que no va a respetar los diputados? Sí, hay diferentes sectores que se están movilizando en la ciudad de Santa Cruz, el presidente, estamos hablando de la Unión Juvenil Tuseñista, también de la FEJUV, el alto, se han movilizado el día de hoy y han dado a conocer que no van a respetar el voto, ¿qué se va a hacer al respecto? Gracias. Presidente, buen día. Marcelo Tedeschi, del Deber. Una consulta, ¿cómo está viendo usted la posición de la comunidad internacional, comunidad diplomática, digamos, con respecto al tema de los resultados? La Unión Europea ha expresado algún criterio con relación a lo que ha ocurrido el domingo y el otro día se ha citado a los embajadores y han venido personal de segunda línea, no han estado a los embajadores. ¿Cómo está viendo usted la actitud de la comunidad internacional con respecto a este tema? Bueno, muchas gracias, compañero de la prensa. Sobre un tema está la preocupación de la primera pregunta. evidentemente siempre hemos subido, 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 pero en el 2014 hemos obtenido 3.173.000. Ahora estamos por 2.840.000 en este momento. ¿Cuántos líderes llegarían para llegar al mismo número? Solo 300.000 votos. Debemos reconocer que seguramente no es, pero no es mentira, tanto odio que han creado últimamente toda la oposición, siento que afectó y tanto engaño especialmente a algunos grupos juveniles. ¿Quién sabe eso afectó esta votación? Pero bajar solamente con 300.000 votos, que todavía no está cerrado, seguimos vigentes. Y por eso hace un momento empezaba, ellos con cuántos nos ganaron en 2002, cuando justamente Carlos de Mesa era candidato a vicepresidente. Así como hemos estado avanzando, avanzando, avanzando. Y yo nuevamente quiero decirles, hemos cumplido con la proclama de nuestro líder, Tupac Qatari. Yo muero que volveré millones, ahora somos millones. En millones, en voto. No solamente en militancia, somos millones de millones. Resultado que tenemos. Quien no quisiera tener más votos, más apoyo, por supuesto. Pero además de eso estamos 13 años, 14 años. Tal vez haya algún desgaste, reconozco. Internamente también tenemos diferencias, tenemos algunos desentidos. Los cargos electos o destinados no van a alcanzar. Yo nunca hice campaña ofreciendo cargos, nunca, para nada. Algunos que sepan, anticipadamente ya han destruido, tú vas a ser después alcalde, gobernador, asamblea de departamento. Nunca hice eso. Solo quiero decirte, el 2005, 2006, para mi posesión, faltando dos, tres días, no sabía quién iba a ser los ministros. Yo sí me di cuenta que era mi responsable organizador de asignar ministros. Ahora, ¿qué hago? A ver, qué hermano, qué hermana. Puse una hermana buena senadora tenía, de ministra de gobierno, primera vez. Muy bien. Después puse, mirá, imagínense, una hermana ministra, aunque me pagó mal, la Cecilia Chacón. Y venía aquí, abogada, al 5 de la mañana, trabajando. Yo tenía mucha confianza, ayudando, buena jurídica, mi respeto. A veces también cansancio, a las 5 de la mañana, trabajo técnico, jurídico. Yo, Anamelo me invitaba, como coca para despertar, tenía mucho cariño, pero bueno, no todos son iguales, pues. Algunos pagaban mal, algunos pagaban bien. Entonces, nunca decía anticipadamente quiénes van a ser ministros, no sabía. Ya preguntaba al vicepresidente, no, Evo, eso es tu responsabilidad. Ya buscando acá, un tema económico, un tema económico tan delicado que se llama Lucho Arce, pero poquito lo he visto por ahí en equipo, Carlos Villegas conocía muy bien. Carlos Villegas va a ser ministro de Planificación. Un grupo dice, ¿quién puede ser ministro de Economía? Hay un joven profesional, ministro Arce, tenía dudas, no conozco, he visto de vista, pero no, no ha sido de confianza, ya. Hay que también promocionar a nueva generación. Y me faltó siempre, bueno, ya no puedo conseguir un ministro de Economía. Juan del Granado era nuestro aliado. Nos ha mandado sugerencia, ministro de Defensa, San Miguel, Valtteri San Miguel. Cuando en el exterior me dicen, ¿cómo vas a poner ese ministro? En Ecuador me dijeron los ecuatorianos, ese es gonista, gonista, no puede entender. ¿A quién me habrá mandado Juan del Granado? Respetado, aunque no se hemos llevado muy bien. Entonces, nunca hemos ofrecido, pero seguimos obteniendo. Esa es nuestra experiencia en tema de gestión pública. A ver, tema, tema de la OEA. Nuevamente ratificar, invitar, vengan donde no vengan a hacer una auditoría. Entiendo la respuesta, ¿no? Vamos a negociar, yo saludo, me hacía una respuesta, lo voy a dar. Pero nuestro deseo es que se haga auditoría de la votación, al sufragio, a los resultados. Eso es nuestro pedido. Porque dicen, hay fraude. Ahora que se demuestre el fraude. Porque, repito este momento, ¿qué partido opositor, ocho opositores han demostrado que hay fraude? ¿Quién nos presente? Queremos ver eso. Pero eso no es pedido. Un conjunto de pedidos, respeto. Pero es buena reacción. Reacción y vamos a poner de acuerdo. Y por encima, cual sea el criterio de cualquier institución, primero, es su responsabilidad de respetar nuestra constitución política del Estado. Cualquier organismo internacional, cualquier personalidad. Aunque no comparto con la misión, antes de que culmine el cómputo oficial, yo opinando, sugeriendo. No quiero entender que la misión, la misión de la OEA, ya está con golpe de Estado. Y no sé si ayer me entendieron. Es un golpe de Estado interno y externo. La OEA en su conjunto debería evaluar, así, evaluar a ellos también a la misión que han venido. Que yo sepa, como dirigente sindical, antes de que culminen nuestros congresos, ampliar los debates, no podemos evitar todavía una opinión. Y hace un momento decía, yo decía, porque este informe está en el sistema de la OEA, en la computadora, cada día están viendo, cada día estamos viendo. Y comentado, todavía no está terminando. Es en 1.5% falta todavía computar. O me dicen como 120 mil votos. Podemos bajar, también podemos subir. Aunque soy optimista también. Y me avanzo a subir. Porque esos votos del campo me informan. Voto del campo, del campo chiquisaqueño, que era el norte de Potosí. Ustedes saben, como periodistas bolivianos. Es un voto militante, militante. Entonces, la Corte, por supuesto, o el Tribunal, por supuesto, cuando termine, tiene que dar su informe oficial. Oficial, oficial. Y, en todo caso, es nuestro pedido también, que el Tribunal Supremo Electoral tiene que dar su informe técnico. Esa es una obligación, no solamente a los gobiernos, sino al pueblo, y también a órganos internacionales. El diálogo siempre está abierto, pero por encima del diálogo, aquí lo primero es respetar nuestras normas internas, nuestra Constitución. Y hago un llamado a organismos, a personalidades, a respetar nuestra Constitución Política del Estado Boliviano. ¿Qué organismo, qué país puede meterse en otras constituciones? Nunca. Respetamos. Y eso también es parte de nuestras políticas económicas. Si bien algún organismo, o alguna empresa, que invierte, bienvenido, pues respeta. Así, si nuestras empresas tienen que invertir en otro país, tienen que respetar las normas de ese país. Y eso, a veces, negocia. Pero en temas democráticos, tratados políticos, pues tiene la obligación de respetar nuestra Constitución. Y es lo que hemos aprobado. Y la primera Constitución Política del Estado ha aprobado con el voto del pueblo boliviano. No sé cuántas reformas, cuántas asambleas constituyentes ha habido desde 1825. Y aquí la Asamblea Constitucional ha propuesto un proyecto de Constitución que hemos sometido al voto del pueblo. En tema de la tierra se gana con más del 80% y en tema de la microdiscución, con voto del pueblo, con 67, 68%. Es 70%. Y hace un promedio entre la consulta sobre la distribución de la tierra, en la Constitución ganamos con más del 70% promedio. Y es aprobado por el pueblo, en todo caso quiere respetar. Ahora puede ver en el futuro si con la oposición todos cambiar, hay que debatir. Pero en nuestra agenda no está ningún debate por ahora. Porque esta Constitución Política del Estado, que pasamos de un Estado colonial al Estado plurinacional, tres cosas para mí ha garantizado la Constitución. Primero, la unidad del pueblo boliviano. Y segundo, nos ha permitido la reducción de la extrema pobreza. Con esto estamos muy contentos. Esa siempre va a ser nuestra política. Para eso impulsamos un movimiento político de liberación. Y tercero, lo que nunca, por primera vez, el crecimiento económico. Revisen ustedes, desde que hemos recuperado la democracia, mil ochocientos, pero mil ochocientos ochenta y tres, ochenta y tres, en la democracia, es el mejor momento que vive Bolivia, con nuestro proceso de cambio. Antes de nada, seguían, seguían, no, problemas, la democracia pactada, somatida en la forma económica, al liberalismo, al militarismo de aquellos tiempos, llamado neoliberalismo. Eso. ¿No? Y tal vez, por mucho tiempo, seguimos ganando. Preguntas, a veces, en la historia de Bolivia. ¿Cuándo un movimiento político, cuatro veces gana, elecciones nacionales? ¿No? Esos largos comentarios, las elecciones, los referendos, excepto el 21 de febrero, ustedes saben, tanta mentira. ¿No? Esa es la otra experiencia que tenemos. Y municipales, departamentales, siempre mayoría, 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 denunciar, vocal Antonio Costas, su decisión, ¿no? No entiendo, cuáles son programas internos, por qué, eso es un programa interno, institucional, ni averiguado por qué ha renunciado. No me corresponde. Solo he escuchado algunos comentarios, por los medios de comunicación, que, que el proceso de cómputo está bien, los resultados van a estar bien, eso será su responsabilidad de cada uno. generalmente con cualquier institución, con cualquier institución del Estado, convocamos todos para hacer una evaluación, no para sugerir algún pedido, no para sugerir algún pedido. Y eso hicimos con muchas instituciones, porque somos gobierno, tenemos la obligación de coordinar con todas las instituciones del Estado, respetando su independencia, respetando sus decisiones. tal vez a lo mejor cuando pasen las elecciones vamos a convocar, vamos a invitarnos para ver cuáles son los problemas. Mi pedido, las reuniones eran, por ejemplo, ojalá, en tiempo récord, puede ya dar alguna información. Se viste en algunos países, a dos horas, tres horas, ya están dando con informe, casi oficial, siempre alguna pequeña puede variar. Será mi deseo. Y yo les decía, que hay que equipar al tribunal, hacia todas las instituciones, en tema de la justicia, entonces vamos a ver cómo podemos mejorar. Es nuestra obligación coordinar. Sorprende la opinión pública, sorprende, que hay un presidente posesionado. No sé si han visto, a mí me ha sorprendido. Un presidente ya está posesionado. Otro por posesionarse, creo que ayer han suspendido otro presidente, ya tiene que ser posesionado, ya proclamado como presidente. Es la prueba, la mejor prueba, del golpe de Estado. Si nosotros tenemos tantas pruebas para demostrar que hay golpe de Estado. A mí me ha sorprendido. Anoche, recién me hicieron llegar, un presidente posesionado, otro por posesionarse ya, por el comité cívico de Santa Cruz. ¿No? Saben ustedes. Mira, eso es no respetar la Constitución, es llevar a la violencia, violencia, al pueblo boliviano. sobre la coordinadora de la defensa, esta mañana ya me informé, bueno, yo creo que son un grupo de políticos fracasados, son políticos, a ver, seamos sinceros como bolivianos, aunque algunos estaban separados, ¿no? Hay UCS, LMNR, pero en torno a Carlos de Mesa se juntaron todos los neoliberales de los privatizadores. Primero se sumó Doria Medina, aunque legalmente es parte, desde Bolivia dijo no, legalmente está ahí inscrito. después se sumó a a a a de Carlos de Mesa, no sé si a veces me pueden conseguir esa fotocopia, la ley 1330 de 1992. Gran privatizador. Después, ¿quién se sumó? Creo desde Estados Unidos, Tuto Quiroga, Gonismo, Mirismo y Vanserismo. ¿No? La llamada Pacta, democracia pactada. Y todos tienen que ver con el golpismo de 1971, todos bien. LMNR participó en el golpe de Estado de 1971 para la prensa internacional. ¿No? El 79, el gran dirigente, yo negocié en algún momento con Guillermo Avedriado, no sé si está con vida, sin vida, ya no sé, negocié en la cancillería el tema de Coca. ¿No? Él es canciller de Anotuch Vutz, recuerden ustedes, amigos de la prensa boliviana. ¿Por qué digo todos los neoliberales se han unido para la prensa internacional? Ley 1330, ley del 24 de abril de 1922, ahí me pasó, ley de privatización, se lo leo especialmente para refrescar la memoria a los nuevos profesionales, a las nuevas generaciones, ¿qué dice? Artículo primero, se autoriza a las instituciones, entidades y empresas del sector público enajenar los bienes, valores, acciones y derechos de su propiedad y transferirlos a personas naturales o colectivas, nacionales o internacionales o aportar a los mismos a la constitución de nuevas sociedades mixtas anónimas. Privatización con ley, enajenar el patrimonio del pueblo boliviano. Usted boliviano, ¿no? Compañero, joven, mira. El segundo artículo, la privatización de las entidades públicas, de los servicios, no sujeta a la libre competencia. Servicios, agua, teléfono, luz, también, quitar, privatizar. ¿Y quién promulga esa ley? Jaime Pozamora, ministro de Planeamiento llamado, Doria Medina, y ministro de Finanzas, ahora llamado Economía, Tutu Quiroga, y todos los ministros. ¿Cómo con ley hermanas y hermanos nos van a quitar el patrimonio del pueblo? Pueden seguir teniéndome los recortes a ver del Banco Mundial, si tienen por ahí. ¿No? 93, el año 1993, no, 92, la ley, y el PFB, otras empiezan en 92, la ley, después empieza a privatizarse. Esa es nuestra historia. Ahora, en torno de Carlos de Mesa, se juntan todos. mira esto, presencia, lamento mucho, quisiéramos tener nuevamente presencia, 15 de mayo de 1993, la ley es del 92, 93, mira, dice, para evitar nueva crisis económica, Banco Mundial, pues saquen fotos de eso, pues a mí me sacan fotos, saquen esta foto, compañeros, a mí me conocen, esto no conocen, ¿no? ¿Qué dice a B, no? Banco Mundial, dos puntos, YPBB, se debe privatizar, sí o sí, instrucción del Banco Mundial para privatizar. Mira acá, gobierno y megacoalición, libran, llenan en bufet de Estados Unidos, 97, política boliviana se deciden en Washington, la vergüenza, jóvenes, profesionales, así se manejaba Bolivia, podemos seguir revisando tantos fotocopias de periódicos, ahí tenemos a los periódicos, Bolivia era el subcampeón mundial en corrupción, y a esos corruptos me tratan de corruptos, que me presenta una prueba de corrupto Evo, les pido, que les presente a ustedes, en este momento, pídanle, y vos ladrón, a todos ellos desafío, por eso digo, gracias a esta campaña, a estas adicciones, Carlos de Mesa, repito nuevamente, no solamente ha sido un cobarde, sino un delincuente, pedir, para ser candidato al vicepresidente, un millón doscientos mil dólares, el amor de la prensa, y ahora, la gente que está en calle, joven, engañado por notitas, con platitas, defenderse delincuente, que ha instruido, movilícense, ha instruido quemar, no, a ómforas, quemar, no, tribunales constitucionales, donde ha perdido, inclusive, eso no entiendo, bueno, estaba entonces, en tema de la, Guillermo de Medregal, emenerista, que ha sido canciller, de Natuys Ruiz, por dos semanas, el pueblo, la coge, el movimiento campesino, me acuerdo perfectamente, la única del departamento, de la paz, tu pajatario decía, joven, se lo escuchaba por la prensa, decreta, bloqueo general de caminos, contra el golpe de estado, de Natuys Ruiz, hasta ese momento, yo tenía idea, que solamente decretaba, el estado, y no, un movimiento campesino, me sorprendía, y con dos semanas, la han rendido, te digo, eran golpistas, ahora, mi resumen, que es, deben de patrias, a golpistas, eso estamos viviendo, en este momento, todos los mismos grupos, ustedes periodistas, saben de Bolivia, muy bien, ni nada hay que ocultar, solo es refrescar la memoria, se pasa nuestra historia, en lo social, en lo político, en lo económico, le digo en lo económico, no quiero ahorita, dar los datos, después de que vamos nacionalizando, cuánto hemos crecido, un ratito para la prensa internacional, después del 92, 93, YPFB, hasta el 2005, cuánto era la renta petrolera, 3 mil millones de dólares, después de que nacionalizamos, la renta petrolera, 38 mil millones de dólares, en 180 años, amigos de la prensa, nos han dejado, con 9 mil, un poquito más de 9 mil millones de dólares, del PIB, diciembre del año pasado, 2018, hemos llegado, más de 40 mil millones de dólares, del PIB, y por eso el pueblo sigue apoyando, y por eso el pueblo no quiere volver al pasado, él no va a hacer 300 mil votos, ese es el resultado que tenemos, esa es la fortaleza del pueblo. hermano de la prensa, para terminar, yo pido, que evidentemente, vamos a defender, la democracia, nosotros somos, los más llamados, a defender la democracia, porque nosotros, hemos recuperado la democracia, yo solo escuchaba, jovenzuelo, huelga hambre, las mineras, todo el movimiento, campesino, movilizado, personalidades, movilizado, movilizado por la democracia, ha costado recuperar la democracia, como se vive en las dictaduras, el 80, llega el Chaparra, a Cochabamba, y el 80, en la dictadura de Banzer, para los jóvenes profesionales, el rector de San Simón, era un militar, un coronel, esa es la dictadura, había toque de queda, esa es la dictadura, y era trompetista, la banda imperial de Oruro, el 79, como ya el golpe de estado, como ya toque de queda, pobres morenos, pobres bailarines, pobres músicas, a las 8 de la noche, a dormir, porque generalmente, bailamos, ¿no?, hasta las 11, 12, a las 5 de la mañana, Alba, otra vez, el Virgen de Socaón, eso no está bien, esto no había, ni Alba, ni Farra, esa es la dictadura, digo, a los jóvenes, ahora más bien, creo que los jóvenes, empiezan su fiesta, a las 11, de la noche, a medianoche, y en la mañana, remata a las 5, 6 de la mañana, eso no había antes, qué dictadura, y en este momento, repito nuevamente, todos esos grupos del pasado, se juntan todos, y este grupo, llamado Coronador, que alguien me preguntaba, me ha sorprendido, es los mismos, se están juntándose, sin tomar en cuenta, los movimientos sociales, qué moral tienen, para decir, defender la democracia, repito nuevamente, vienen de las dictaduras militares, todos vienen de dictaduras, MIR, nació contra la dictadura, después gobernó con Banzer, todo por, ocupando al tercer lugar, creo que con ganó ese año, con 18, 19%, presidente, gobierno, MIR, Jaime Paz Zamora, aliado de Banzer, ¿cómo se puede entender eso? Si bien no hemos ganado, dos tercios, sigamos teniendo mayoría, mayoría en, cámaras de diputados, nos va a faltar, creo que tres senadores, para tener dos tercios, ¿no? Nada más, yo dije, ya calculé eso, ¿saben mis compañeros, dirigentes, ministros, saben, de cómo hacer esfuerzo, para dos tercios, nos faltan dos o tres senadores, ¿cómo que calculé? Ya estaba calculado eso. Entonces, ese supuesto, ¿qué moral tienen para hablar de defensa, de defensa, de democracia, cuando vienen las dictaduras militares? Sin embargo, yo tengo mucha confianza del pueblo, a mis compañeros, de emergencia, movilizados, no entremos a la provocación, a la confrontación. No somos de eso. No somos la familia boliviana, democráticos, sobre todo, de nuestro proceso de cambio, militantes, simpatizantes, algunos que dicen, no sé, simpatizantes, pero estamos bien económicamente, voy a seguir apoyando, al Evo, al MAS y PSP. Hay que decirles, no entran a la confrontación. Sí vamos a defender una defensa pacífica, una defensa con mucha moral, con mucha autoridad, porque nosotros sí somos los que hemos recuperado la democracia, nosotros sí somos, nuestros antepasados son los que han recuperado la democracia, y tenemos toda la autoridad de defender la democracia frente a los violentos, a los que están amenazando planificando, planificando a qué casa van a atacar esta noche, la otra noche a qué casa van a atacar, de diputados, senadores, esa es toda la planificación. Si con la organización, seguramente este comité, coordinadores, para encabezar eso, seguir planificando que van a atacar, para eso se organizan. y de cualquier hecho, hecho, lamentable, ellos son los responsables, desde el momento que no dejarán avanzar el cómputo oficial, desde el momento quemaron las instituciones, desde el momento que han ido a quemar casas de campaña, además, antes de las elecciones, ustedes saben pues, antes de las elecciones ya estaban hablando de fraude, ahora, antes que concluya, concluya el cómputo oficial, sigue con fraude, sin saber, sin información, y no presenta una prueba, por eso son golpistas. El gran problema es que esos grupos, ese coronador, no acepta que un indio sea presidente, el delito es ser indio presidente, nuestro delito, nuestro pecado es que el sector más humillado, marginado en toda la historia, durante la colonia, el momento indígena, amenazado el exterminio, durante la república, totalmente marginado, marginado, y quiero que sea para la prensa internacional, este movimiento político no viene de politólogos, perdón, Manuel, no quiero que se sienta ofendido, bueno, tú eres niño todavía, no, no viene de expertos, no, profesionales, el movimiento campesino indígena originaria, se ve Bartolino, antes llamados colonizadores, ahora interculturales, también son quechua llamadas, y algunos grupos del movimiento indígena de la oriente, nos hemos organizado, nos hemos preguntado, ¿hasta cuándo nos van a gobernar desde afuera y arriba? por eso hemos trabajado algunos periódicos, eso nos han preguntado, ¿cuándo nosotros mismos nos vamos a gobernar? Ahora, cuando nos gobernamos nosotros mismos, con nuestros profesionales, ahora con politólogos, ingenieros, con académicos, con abogados, estamos mejor, cuando nos gobernamos mejor, cuando nos gobernamos nosotros mismos, es el resultado que tenemos, se lo digo a la prensa, antes nunca, los gobiernos, gobiernos, de Bolivia, gobernaban, todo gobernado por afuera, no puedo, tengo ahí un montón de propósitos, puedo mostrarles, como las leyes se aprobaban en Estados Unidos, en Fufet de Estados Unidos, venían con nombre de Fufet de Estados Unidos, con nombre de abogados de Estados Unidos, solo quiero decir, cuando hoy empezaba a debatir una ley de lucha contra el narcotráfico, 1988, yo estaba empezando como dirigente sindical, tanto se hablaba, cinco años, cero de coca, como siento ese proyecto, vine desde el Chapare, llegué aquí al congreso, busqué a congresistas, encontré un senador y un diputado de la ADN, Camacho, no sé si está con Vila también, no sé, Tito de Vila ha muerto hace tiempo, bueno, desde estos años, eran unos senadores y diputados, me acerco ahí, honorables diputados, senador, quiero que me pasen ese proyecto, me quiero conocer, y sabe qué me han respondido, me han respondido, señor Morales, el proyecto de él está en inglés, cuando no se han traducido en castellano te vamos a pasar, bueno, me he vuelto sin proyecto de ley, así era Bolivia, ahora con dificultad, yo saludo equipos jurídicos, algunos están en la justicia boliviana, algunos me acompañan, algunos están en colegios de abogados, con ellos hacemos leyes, y quiero comentarles, ya de presidente, un grupo de abogados en Cochabamba, juristas me invitaron una brindis, una farrita, mis abogados se farrearon, se amare un poco, yo acompañando, escuchando, quería conocer como sus farras, ya cuando se amare un abogado dice, yo soy el mejor docente del derecho romano, el otro, tal vez no era el mejor docente del derecho romano, calladito, humilladito, yo se lo he pensado, entonces, ¿dónde está el derecho originario, boliviano? Ustedes saben esa rucha, de eso nos estamos liberando, nos hemos liberado, es la gran ventaja que tenemos. Vamos a defender la democracia, vamos a defender los resultados, así, falta como 120 mil votos, si bajaríamos, si bajaríamos y no ganaríamos con menos, no ganaríamos con menos del 10%, vamos a respetarlas, si el resultado final dice que va a ir a la segunda vuelta, vamos a ir, y si la segunda vuelta dice, que no hay segunda, perdón, el cómputo oficial dice que no hay segunda vuelta, vamos a respetar, vamos a defender, qué lindo sería ir a la segunda vuelta, ahí se van a juntar todos, los resultados se respetan, vamos a respetar, y también quiero decirles, otra vez, llamando, a la prensa internacional, yo y al Álvaro también, a pedido del pueblo, las fuerzas sociales hemos decidido cinco años más, y queremos exponer, poner a disposición nuestra experiencia, no es sencillo, hemos aprendido algo, y con los resultados que tenemos cinco años más, servir al pueblo boliviano, por eso hemos hecho la candidatura correspondiente, y solo quiero decir para los jóvenes que quisieran hacer política, si un día deciden hacer política, míranse ustedes, hay que ser fuerte y valiente, y no cobarde, ni mentiroso, ni experiencia, si yo he llegado a la presidencia, repito nuevamente, sin ser profesional, gracias a la verdad y a la honestidad, me tergiversan tantas cosas, pero algunos académicos que dicen, muy pocos felizmente, nosotros hemos estudiado para dominar a los indios, ellos dicen, tal vez ese grupo está renaciendo todavía, no, que sean muchos, pero lamento mucho que algunos jóvenes manejan con plata y nota, eso no me gusta, vamos a orientar, vamos a ir a las bases, espero también llegar, me da entusión, muchas gracias.